yo te conozco que te importa y se marchó tiene la cara 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 y se marchó y a su barco le llamó libertad vamos a ayudar a ese osito ¿qué pasa? no tengo amigos, nadie me quiere ayudar en mi videito pero me tienes a mí ¿ahí a hacer eso por mí? claro gracias, ven por acá canción favorita te quiero yo falta una cosa más es por aquí emoticin sanosito